Por suerte se fue haciendo costumbre, mes a mes van saliendo las escrituras. No es un trámite fácil, no es un trámite automático, porque detrás de la escritura hay un mundo de una familia, una sucesión, una tierra que la vendieron, que la compraron. Y la verdad es que está bueno estos sueños y este agradecimiento. La verdad es que yo le reagradezco a la gente que agradezca, pero no deberían ni agradecer, es un derecho. Fueron diferentes sectores, de hoy la ley Pierri, de una nueva ley de escrituración que el gobernador Scioli se lo puso en la cabeza en estos últimos ocho años. Verazategui entregó más escrituras que en toda su historia. Patricio generó un área de tierra con esa dirección que trabaja tanto con la gente y que a nosotros desde el ministerio con la escribanía nos hace mucho más fácil poder llegar. Ya pasamos las 3.000 escrituras y permanentemente estamos generando más y más. Y Patricio se fijó en eso y lideró dentro de Verazategui el trabajo de regularización dominial. Porque una de las tareas que el intendente hace y que me las hace acordar permanentemente me dice hoy estuve en el club jubilado, estuve en el club este. Me va repitiendo todos los clubes que recorre y en este caso las necesidades. Bueno, y esto era una necesidad, hoy se hizo realidad y ustedes vieron la alegría de la gente del club, la alegría que tenía de poder ser realmente titulares de esto. Que es un logro más, un pedacito más de Verazategui para Verazategui. Yo soy del barrio CGT, que estoy re emocionada, por eso me tiembla hasta la voz. Es una emoción muy grana. Y porque esto lo esperaba, ¿sabes cuánto? Hace un montón que me hicieron todos los trámites y hoy tengo la felicidad de estar sentada acá para recibir la escritura. Me gustó, pero muy bueno, la verdad que es una alegría. Porque si lo tengo que hacer yo por mi cuenta, sale mucho dinero. Hoy recibí el regalo más lindo de mi vida. Una escritura que vengo luchando. Hace 27 años fui una persona que fui feriante. Me costó mi casa, por X motivo no la pude tener a mi nombre. No me daban el poder. Me ayudaron mucho en tierras. Y bueno, empecé en el 2013. Y después de 27 años, que siendo feriante es luchar muchísimo y criando un hijo sola, he recibido esta escritura que simplemente es la casa para mi hijo. Hoy puedo decir, es nuestra casa. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina